¡Fuego! ¡Fuego! Canal 2 Televisión presenta Cable Noticias 13 Horas Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a Cable Noticias 13 Horas acá en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio, este día viernes 2 de noviembre del 2007 les invito de inmediato a revisar los hechos importantes que están marcando la presente jornada informativa a 12 años de presidio efectivo fue condenado el asesino de la pequeña Camila Villatoro que murió al recibir un balazo en el pecho a principios de este año junto con reaccionar a esta decisión de la justicia, la familia de la menor denunció nuevas amenazas de muerte este es el asesino su nombre es Miguel Quiroz Castro y en la población holanda del Cerro Bellavista todos lo conocen como el Kuki esta era Camila Villatoro Prado la niña que la tarde del domingo 11 de marzo fue el blanco de un delincuente habitual que pretendía ajustar cuentas con su tío y por increíble que parezca la decisión de los jueces de condenar a 12 años de presidio efectivo a este sujeto no terminan con el terror que el Kuki comenzó a sembrar cuando decidió transformarse en asesino lejos de convertirse en un escarmiento para este individuo con antecedentes penales por diversos delitos la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de San Antonio se transformó en el argumento que los amigos del asesino necesitaban para completar un ajuste pendiente incluso cuando nosotros íbamos al juzgado ellos siempre o empujaban o decían que iban a terminar con lo que habían empezado que era matar a mi hermano y yo pienso que va a ser así va a ser así porque la familia de ellos son todos delincuentes así que de hecho él tiene un prontuario bien grande así que es un delincuente y nosotros igual estamos todos asustados que van a terminar con el trabajo que no alcanzó a concretar el Kuki que quien debía morir era la hija del Oliver el tío de la niña fallecida que esto no se termina aquí que se cuiden que van a pagar oraciones de este tipo son las que rondan en el ambiente familiar de la niña fallecida temor es el sentimiento que surgen estas personas al enterarse de la condena del verdugo de Camila desesperación es lo que asoma detrás de estas palabras a lo mejor que van a querer terminar con lo que empezaron aunque lo terminen igual es otro dolor más pues igual es el hermano no yo quería mandar igual un mensaje a ellos que esto lo paren aquí que más sufrimiento que más caída la quieren ver para qué para qué cuesta entender esta forma de relacionarse cuesta comprender que justo en medio de nosotros deambulen sujetos dispuestos a matar sicarios cobardes sin respeto alguno por la vida ampones armados listos para disparar cuando la ocasión se presente uno de ellos era el cuqui a quien la justicia decidió poner fuera de circulación al menos por los próximos 12 años pero Miguel Quirós no está solo y eso es lo que más temen los familiares de Camila la niña que murió de un balazo en el pecho cuando un delincuente buscaba a su tío una historia de sangre que comenzó a escribirse la tarde del domingo 11 de marzo y que a juzgar por estos relatos aún no termina vamos ahora a cambiar de tema con daños de consideración resultó un inmueble de la Villa Las Dunas luego de un voraz incendio al control del fuego acudieron dos compañías de bomberos de San Antonio con daños considerables en su estructura resultó un inmueble ubicado a la altura del 456 de la calle 10 sur en la población Villa Las Dunas luego de un incendio que se inició pasada a las 5 de la tarde las llamas comenzaron en un taller del domicilio y la alerta la dio un cartero que al llegar a la residencia se percató de la existencia de abundante humo y llamas en el entretecho de inmediato el trabajador de la empresa de correos avisó a los vecinos que ante la inminencia del fuego llamaron a bomberos estaba saliendo fuego de la orilla, del palo y dije a la casa y no salió nadie, pues me fue pensé que la señora estaba haciendo fuego y no, pues no, eso pasó ¿Y enseguida qué pasó? No, empezaron a gritar que empezó a salir más humo, más humo negro y olor a cable quemado ¿Y ahí llamaron a bomberos? Claro, ahí lo llamaron Según trascendió, el inmueble que a la hora del incendio se encontraba sin moradores es propiedad de una mujer de 66 años identificada como Luisa Pérez el oportuno llamado de emergencia y la rápida reacción de los bomberos evitaron que las llamas avanzaran al resto de la propiedad en el lugar del siniestro trabajaron voluntarios de la primera y tercera compañía de bomberos mientras que carabineros de la primera comisaría de San Antonio tomaron los resguardos necesarios y coordinaron desvíos de tránsito para facilitar la labor de los servicios de emergencia El fuego fue rápidamente controlado y el saldo final arrojó cuantiosos daños materiales en el inmueble afectado y un voluntario de bomberos lesionado leve al pisar un clavo mientras combatía las llamas Vamos ahora a cambiar de tema porque esta información seguramente le va a interesar El próximo lunes y por espacio de 5 días un grupo de voluntariado más profesionales desarrollarán en nuestra zona un seminario para dejar de fumar Vamos a conocer más detalles de esta información en el contacto siguiente con Luis Alfonso Valdera Luis, buenas tardes Muchas gracias estudio, muy buenas tardes Nos encontramos esta hora acerca de nuestro canal para contarles que el próximo lunes se ha programado un seminario para dejar de fumar en 5 días un seminario que se va a realizar en el Centro Comunitario de Yoyío en la calle de Ginebra Estamos con algunas de las voluntarias de las damas de Rosado estamos con Erna Olivera por supuesto que nos cuente un poco el motivo de este seminario Muy buenas tardes Muy buenas tardes, don Luis El seminario se trata de una campaña que la venimos haciendo durante muchos años La Iglesia Dentista la prepara en beneficio de las personas que quieren dejar de fumar y tienen problemas para dejar de fumar Entonces nosotros tenemos especialistas para que les enseñen las pautas para lograrlo y tenemos también muchos testimonios de personas que después de ser fumadoras durante 50 años han logrado dejar de fumar por este seminario con la ayuda de este seminario y todo lo que se les enseña ¿Y qué tal es la respuesta del público frente a estos seminarios? Muy buenas, hemos tenido muy buena acogida y también tenemos como dije muchos testimonios logrados con esta campaña ¿Tiene algún costo para los que deseen participar? No, es totalmente gratuita lo único que se requiere es que vayan con los deseos de ganar porque este es un triunfo no solamente en la parte de salud sino un triunfo económico también porque se van a ganar en salud y no van a gastar en remedio y además el dinero, los cigarrillos lo pueden economizar y hacer una buena compra Exactamente Genueva, por favor, venga hacia acá a este lado para conversar con usted también ¿Quiénes van a ser los participantes o los expositores en esta oportunidad de este seminario? Bueno, aquí tenemos al doctor Egaña Milton Egaña la quinesióloga Katherine Heer asistente social Clara Castillo el doctor Fabián González y el doctor Héctor Vargas ¿Y cada uno de ellos se va a referir a algún tema específico? Dentro de su especialidad pero siempre centrado en lo que es el daño que hace el cigarro al organismo en general eso es lo que más nos preocupa a nosotros también pretendemos que el quinesiólogo nos ayude un poquito con ejercicio, respiración todo lo que se necesita para poder superar este problema Entonces sería bueno que reiterase la invitación a todos los fumadores especialmente que nunca han podido probablemente dejar de fumar Mire, nosotros estamos haciendo invitación a toda la comunidad pero otras veces lo hemos hecho acá en el centro en la gobernación, nos han dado espacio pero esta vez decidimos hacerlo por sector por eso lo vamos a hacer en el comunitario de Yoyeo para abarcar a la gente de Las Lomas porque tenemos mucha gente inscrita en ese sector pero que no han podido venir por la distancia así que esperamos ahora a toda la gente de Yoyeo Alto que nos acompañe en esta campaña vamos a ir haciéndolo por sectores más adelante pretendemos hacerlo en Bellavista y también acá en Barranca para que así la gente no diga me queda muy lejos se podamos acercarnos más a la comunidad y que nos acompañen el lunes a las 6 y media hasta las 8 de la noche vamos a estar ahí esperando a las personas que quieran asistir y es gratuito Muchas gracias, muchas gracias Bien, la conversación con las damas del voluntariado de Rosado quien han estado conversando con nosotros para esta campaña para dejar de fumar en 5 días que parte este lunes en el centro comunitario Yoyeo ubicado en la calle Ginebra Estamos de regreso en Cable Noticias vamos a ir de inmediato a un contacto en directo con nuestro periodista Juan Olivares quien nos tiene hasta ahora la información policial del momento Juan, buenas tardes Buenas tardes Iván son noticias policiales de última hora y que la verdad nos tienen impactados no se hay consternación a raíz de que la conocida corredora de propiedades y asistente social quien además participaba como panelista del programa Jimena Contigo de nuestro canal Soledad e Izaguirre Brante apareció muerta en su domicilio del condominio Altos de Santo Domingo en la localidad de San Juan todo indica que Soledad e Izaguirre habría sido asesinada en horas de esta madrugada y desde mediados de esta mañana está trabajando en el lugar personal de carabineros primero de la subcomisaría de Yoyeo y más tarde personal de la brigada de investigación criminal de la policía de investigaciones de San Antonio las diligencias continúan en este lugar reiteramos Soledad e Izaguirre Brante de 50 años fue hallada muerta en su domicilio con golpes en distintas partes de su cuerpo se ha descartado por el momento un robo al interior de esta residencia ubicada en el condominio Altos de Santo Domingo de la localidad de San Juan en la ruta al autódromo Pacífico Sport hace algunos minutos tuvimos la posibilidad de conversar con Javier Zúñiga e Izaguirre de 25 años hijo mayor de Soledad quien nos entregó los primeros detalles sobre esta noticia policial de último minuto esto es lo que nos dijo veamos me llamó mi hermano como a las 9 de la mañana y me dijo Javier estoy desesperado a mi mamá le pasa algo parece que está muerta yo estaba trabajando en la noche yo llego muy tarde tengo un negocio y llegué me encontré con un amigo llamé a un amigo un colectivero Janito y me trajo para acá lo venimos soplado y cuando estábamos saliendo la ambulancia va recién saliendo yo paro a la ambulancia puede ser un grato y le dije oye disculpa que onda que pasa me dijeron no no te puedo decir nada y le dije oye weón como te lo ocurre sin mi mamá le dije como no va a contar nada le dije más fuerte y la paramédica está al lado no sé si es paramédico me dijo sé que tu mamá está muerta así así de seco me dijo ni siquiera tranquilízate no así seco ahí me subí al auto me puse a llorar subí acá mi hermano estaba más tranquilo mi hermano tuvo la primera reacción que la vio en ese momento estaba viva como me contó mi hermano estaba helada pero viva claro llamó la ambulancia la ambulancia se demoró una hora y cuarto en llegar sin paramédico ¿sabes? el carabineros lo llamaron más de cuatro veces el carabineros no contestaba no venía yo llegué cuando ya los carabineros estaban aquí no me querían dejar pasar anda mira qué bueno le dije me arrodillé dije por favor mi madre no la ha visto la voy a ver mi mamá ya estaba helada ¿sabes? ¿sabes? puta lo único que quería es que me mirara ¿cachai? y me dijera estoy aquí contigo ¿cachai? nada más y lamentablemente antes le había dicho habíamos peleado ¿cachai? como todo hijo hueón le dice que prácticamente que se muera y después llegué y pase esto o sea ahora estoy más tranquilo pero la vida se va a cambiar 360 grados ¿cachai? está bien que los cabros los hijos tenemos que aprender los errores pero así de esta manera no ¿cachai? y si están los cabros chicos en casa pues ya vayan para la casa abracen a la mamá al papá digan que lo quieren porque yo no puedo yo no puedo decirlo ¿qué le habría pasado a tu mamá? ¿tienen alguna pista? ¿qué le pasó? ¿ella tiene algún golpe? un golpe sería poco cuando tiene la cara destrozada pues desde aquí para acá tiene morado aquí tiene blanco las manos tienen como manos agarradas ¿cachai? por la fuerza que tiene que fueron dos hombres para levantarla yo sé que mi hermano no sintieron nada aunque están la pieza al lado mi hermano con la bolola tienen el sueño demasiado pesado ¿cachai? estaban ellos estaban ahí en la casa ¿cachai? porque vinieron en la noche mi hermano se pasó a la ventana le llamó la atención que no estuviera mi mamá mi mamá no tiene auto y no sé por dónde de haber salido ¿cachai? después de eso mi hermano se levantó al baño con las cuatro de la mañana después se volvieron a acostar a las ocho de la mañana mi mamá estaba en una esquina de la cama con la boca abajo así me encontraron ellos la subieron porque estaba helada y como ya en ese momento ya habían llamado al carabinero el carabinero no la muevan ¿y sospechas de alguien tienen? de lo que pudo haber oye amigo con pura sospecha yo por buen le saco a la chucha aunque sea sospecha chucho ¿no sabes tú? no, no tengo nada ¿y robaron algo? nada ¿sabes qué? nada las cosas están intactas el celular está ahí los anillos están la cadena está compadre ¿cachai? la tiene puesta ¿cachai? las manos están moradas las piernas están moradas ¿la golpearon? la golpearon y de aquí mira si fue por un si alguien le tuvo mala yo creo que habrán dicho oye haganle un sustito y si el sustito se le pasó a la mano ¿y por qué crees que lo hicieron? ¿no sabes? ¿tú esperas que se investigue esto que se encuentran los culpables? oye yo le dije lo rato y tenemos un minuto feliz con los hueones porque lo van a sacar la concha se muere los culios con dominio altos de Santo Domingo él estaba muy afectado podían ver ustedes el calibre de sus declaraciones su madre ha sido encontrada muerta se ha descartado el robo en principio Soledad de Izaguirra al momento de ser hallada por su hijo menor tenía sus joyas tenía el teléfono celular no hay tampoco hasta este minuto que alguna puerta que haya sido violentada y es un caso realmente incomprensible tanto para las familias el círculo más cercano de Soledad de Izaguirre esta noticia que ha golpeado fuerte también a nuestro canal Soledad de Izaguirre durante de 50 años era una de las panelistas del programa Jimena Contigo los días martes en nuestro canal y todavía se está trabajando en su domicilio en instante nuestro equipo periodístico se va a trasladar nuevamente hasta la localidad de San Juan y hoy a las 20 horas vamos a tener un completo informe recordando que el hijo Felipe Zúñiga está a esta hora en el cuartel de la policía de investigaciones prestando declaraciones no hay sospechosos no hubo un robo si Soledad fue golpeada ha trascendido que podría haber muerto estrangulada y también como consecuencia de los violentos golpes que recibió en distintas partes de su cuerpo hoy a las 20 horas un completo informe y en el transcurso de la tarde si la situación lo amerita vamos a estar interrumpiendo nuestra programación habitual para contar las novedades de último minuto sobre el homicidio de la corredora de propiedades asistente social y panelista de nuestro canal Soledad e Izaguirre Brante de 50 años encontrada muerta en horas de esta mañana en su domicilio de la localidad de San Juan un homicidio que a esta hora mantiene trabajando a la policía de investigaciones y que ampliaremos en nuestra edición de las 20 horas Iván muy buenas tardes estamos de regreso en cable noticias para contarles que más allá de los prejuicios por la tradición importada entre comillas la noche de Halloween también se ha convertido en una instancia para conocerse entre vecinos por ejemplo y hacer una sana convivencia en cada una de las poblaciones así quedó por lo menos demostrado la noche del día miércoles 31 de octubre donde casi 40 niños de la calle Copiapó y también de la calle Pudeto acá en Barrancas salieron a recorrer las calles del sector en busca de dulces o travesuras lejos de prejuicios y de los disfraces de brujas y vampiros que atormentan solo a los moralistas estos casi 40 niños de calle Copiapó y Pudeto en Barrancas salieron por cuarto año consecutivo a recorrer las casas del sector viviendas prelegidas que con calabazas telas de araña y hasta los entusiastas adultos enmascarados esperan el paso de este cortejo dulce y terrorífico vampiros momias superhéroes diablos y hasta una rana son parte del ramillete que más que miedo inspira dulzura y emoción la misma que proyectan los padres que les acompañan por casi una hora que dura el recorrido y en donde los flash de las cámaras iluminan el paso de los pequeños diablillos importada o no si es malo hablar de espíritus y fantasmas lo único que motiva a los organizadores es compartir conocerse entre los vecinos y rememorar las antiguas actividades en que la población cerraba las calles y hasta celebraban los cumpleaños todo empezó porque había varios niños chicos y vimos que la calle patria tenía niños saliendo a las calles pidiendo dulce entonces nosotros quisimos que los niños chicos de nuestra calle y calle puteto participaran y unirlos a la cuadra para que así tuviera más vida porque se veía la calle como muy apagada entonces quisimos que los chiquillos aprovecharan también la oportunidad de participar con los Halloween y así seguir haciéndole más actividades también les ha ido a estos barranquinos que rápidamente el número de niños ha crecido y cada año el trayecto es más largo mientras algunos hablan de 37 pequeños espantos la cifra extraoficial supera los 42 habíamos empezado solamente como con 10 niños y ahora llevamos 37 niños y cada vez me están apareciendo más y eso para mí es grato como para todos los papás y los demás tíos entre más niños para mí mucho mejor pero esto solo es el comienzo ya que estos entusiastas vecinos que terminaron la noche de Halloween en una fiesta con bailes y golosinas ya se preparan para próximas aventuras las calles que están tanta maldad cosas que a chino los chiquillos se mantengan en algo sano tratar de hacerle más deporte hacerle actividad para el día de la navidad los días del niño celebrarle muchas cosas más que se pueden hacer con ellos al final de la jornada las cuentas siempre son alegres es que la organización no permite que nadie finalice el trayecto sin al menos llenar la calabaza de dulces y golosinas y por supuesto que nadie se va sin mover el esqueleto vamos a ir ahora a otro tema un tema que nos convocó durante todos los días del mes de octubre en cada finalización de informativo hicimos un recuerdo especial de alguna noticia importante mostrada por las pantallas de Canal 2 Televisión San Antonio en su mes aniversario porque les recuerdo que el día 24 nuestra estación televisiva cumplió justamente 13 años de existencia al servicio de la información y la entretención acá en la provincia de San Antonio pues bien estuvimos 31 días recordando nuestros informativos las notas serias las noticias que en algún momento fueron un verdadero golpe o acierto periodístico hoy día vamos a cerrar este ciclo porque ya es 2 de noviembre y lo vamos a hacer de una manera muy particular último día nadie se enoja ya recordamos todos los serios que pudimos hoy queremos traerle hasta su pantalla al finalizar nuestro informativo todas aquellas imágenes bizarras los chascarros ocurridos en estos 13 años con sus protagonistas gracias Manuel cuando faltan pocos minutos para las 21 horas de este día viernes 14 16 no esperen por espacio de algunas horas permaneció en la guarnición naval de San Antonio el comandante en jefe de la primera zona naval Horacio Oyudo Hernán Oyungue ¿quién es el que ves toda la noche tú? uno callero que tiene un lango el albergue del INJ recibe cada año así de esta forma el albergue del INJ recibe a los distintos jóvenes de las distintas partes de Santiago y ahí quedamos con un gran panorama turístico se despiden de ustedes para el cable de noticias Ernie Muñoz y Manuel visita acá a San Antonio a la gobernación a San Antonio yo soy de San Antonio el recorrido contempla llegar en un plazo de cuatro horas hasta el puerto de Valparaíso ¿qué pasó? un gran panorama turístico a San Antonio 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 todos los queridos amigos que están en la noticia ya regresamos a su canal de noticias a salvar Morales y hasta aquí los segmentos de estrellas les salvajes a Morales a hacer la noticia ¿querías hacer un corte ahí o hacer un corte? ¿corte? sí, sí, corte, corte eso fue un perro es fácil esto no se hace me dice me viene esto ahora atrás pero lo vamos a hacer igual ¿ah? bueno, bueno vamos a ver tanquecita muchas gracias que les vaya súper bien te devuelvo el vaso no puedo más Manuel me están obligando a tomar pero yo no quiero tomar más ya gracias a sus estudios esta hora nos encontramos en la gobernación marítima de San Antonio para conocer cuál es la evolución en este frente de mal tiempo que está pichando este juego para conocer más antecedentes sobre este tema nos encontramos junto al oficial de servicio de la gobernación marítima el subteniente Gerardo Dawson teniente primero que todo agradecer la gente que se viene incluso las vacas han dejado acá un poco su 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 recuerdo acá de su pasado segundo esto es canal 3 que está desde las 8 de la mañana elecciones presidenciales canal 2 elecciones presidenciales donde hemos contratado la gran cantidad de vehículos que vienen llegando a esta hora al litoral central vamos a pedirle a nuestro camarógrafo Cristian Fuentes que se quede con imágenes de la autopista del sol mientras nosotros les contamos que a esta hora ningún me despido eso es todo en cuanto a las informaciones en canal 2 señala abierta para toda la provincia de San Antonio no se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo a las 13 horas sigan nuestra grata compañía y mañana los invito a visitar que ganas de equivocarse para formar parte de esos recuerdos tan 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 preciosos pasa hasta en las mejores familias con estas imágenes que son un recuerdo hermoso a la postre estamos justamente dando por finalizada esta edición de cable noticias 13 horas acá en la pantalla de canal 2 televisión San Antonio que ya ha cumplido 13 años y por hoy día día viernes 2 de noviembre del 2007 queremos invitarles con especial cariño para que hoy a las 20 horas nos acompañe en nuestra edición central de cable noticias una vez más muchas gracias buenas tardes y hasta entonces canal 2 televisión presentó cable noticias 13 horas